Estamos en un momento muy especial, este es mayo, para nosotros como Mides, como Junta Nacional de Cuidados, es el mes de la primera infancia, para todo el gobierno es el mes de la primera infancia, por lo tanto les hicimos partícipes a ustedes de, por un lado, el cumplimiento de la ley, que es la sala de lactancia, junto con un espacio para que los niños y niñas que vienen, que sus mamás vienen a atenderse con mujeres o personas que vienen a hacer un trámite, tengan un espacio de juegos, esto también lo estamos inaugurando, lo tenemos en el Mide Central, pero lo estamos inaugurando en todas las oficinas del país. También estamos con las distintas sets que estamos entregando, este es un set que tiene que ver con las becas de inclusión social, cuando los niños, por ejemplo, no tienen cerca un caífo, no tienen cerca un jardín de infantes del Estado, se les beca para que puedan participar, bueno, y allí en el set van algunos de los elementos que necesitan. De la misma manera que tenemos también el set para la mujer, con distintas cosas que después ustedes pueden ver, que tiene su camisón, que tiene su bata, es decir, vamos de a poco llegando, desde Uruguay Crece Contigo, desde todas las oficinas departamentales, desde el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, a llegar a atender. En un país donde la tasa de natalidad bajó, la tasa de natalidad bajó y aumentó los años de la expectativa de vida, eso es una muy buena noticia. Gracias.